Prama. Listo. Antes que empecemos voy a pedir si habilitan donde dice Abish, que ella es la residenta, una de las que va a presentar, habilitarle el compartir pantalla. Por favor. Ahí ya está. Perfecto. Gracias. Cuando guste. Listo. Tú me dices, Moni. Ok, pues muy buenas noches a todos. Agradecemos siempre la presencia de todos ustedes en estas sesiones nacionales conjuntas. Hoy 6 de septiembre, pues tenemos el gusto, el placer, el honor de tener al doctor Luis Humberto Silveira, Silveira, oh, perdón, Silveira Torre, conocido por todos nosotros. Y muy estimado. Como sabemos, el doctor es maestro de la reumatología mexicana, doctor adjunto del curso de reumatología en el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez, vicepresidente del Colegio Mexicano de Reumatología, y expresidente de nuestro Consejo Mexicano de Reumatología. En esta sesión, sus residentes, la doctora Abish Ángeles Acuña y el doctor José Alberto Flores Hernández van a compartir el caso clínico de esta noche. Doctor Silveira, le agradezco, le agradecemos mucho a nombre del 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 Consejo Mexicano de Reumatología y bienvenidos a todos. Muchas gracias, querida Hilda, y muchas gracias, querida Mónica, y a todos los queridos consejeros por esta amable invitación. El honor es para mí estar con ustedes. Es un honor estar con los profesores y los residentes de los diversos centros de formación de reumatología. Me gustaría que se relajen, déjenme decirles que el Silveira de hoy no es el de hace una semana, que ya quedó así con cara de enojón, porque bueno, es un tema que me apasiona, me apasiona esto de la redacción y la ortografía y el buen hablar y eso. Pero bueno, traté de estimular a todos a que mejoremos en eso, incluyéndome yo mismo. Hoy nos vamos a relajar y primero, pues quiero ofrecer una disculpa a nuestra querida secretaria Fabiola, nuestra querida presidente Mónica, porque yo pedí que no pusieran el diagnóstico donde dice caso clínico, o sea, si el culpable de eso soy yo. Y porque tal vez muchos de ustedes se preparan antes de asistir a la sesión para leer un poco del tema. Pero en esta ocasión quise hacerlo un poco diferente, quise que esto sea interactivo. Entonces, en primer lugar, la responsabilidad de presentar los casos, nos la da el consejo a nosotros los profesores, y nosotros como que hemos abusado de nuestros residentes. Y yo, pues, por lo visto voy a seguir abusando de ellos, de nuestros pobres residentes, pero voy a tratar de participar lo más posible. Y sí me gustaría que participe la audiencia. Obviamente estamos aquí reunidos profesores, residentes y diversos reumatólogos. Me gustaría que le den preferencia a los residentes. Por supuesto que puede participar quien lo desee en cualquier momento, pero me gustaría que le den preferencia a los residentes. A los residentes les quiero decir que como esto va a ser interactivo, sí me gustaría que si en algún momento tienen alguna duda, pueden interrumpir al que sea ponente en ese momento para expresar su duda, para que nosotros tratemos de resolverla. Entonces, pues vamos a comenzar con este caso clínico. Y para ello, pues les voy a dar la palabra a Vish Ángeles Acuña, que es una de nuestras residentes de segundo año. Adelante, Avish. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación, doctor. Empezaremos con el caso clínico. Muy bien. Bueno, pues tenemos que va a ser una mujer de 28 años de edad donde tiene su lugar de origen y residencia en la Ciudad de México. Estudió hasta la licenciatura, la cual fue trunca. Su ocupación es agronomía. El estado civil es soltera y su religión católica. En cuanto a los antecedentes, heredofamiliares, ella tiene una mamá con artritis reumatoide, diabetes mellitus, hipertensión arterial, línea paterna y otros están interrogados y negados. Los antecedentes personales no patológicos, niega datos de hacinamiento, tienen una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con veneno negativo, tabaquismo, etilismo y otras toxicomanías negadas. En antecedentes personales patológicos, para alergias, ella refiere alergia a las cefalosporinas, amantadina, vitamina B y oxytetraciclina, la cual refiere sobre todo es con exantema y en ocasiones angioedema. A los quirúrgicos tiene una cesárea electiva en el 2012 sin ninguna complicación y en crónico degenerativos en el 2019, presentó diagnóstico de enfermedad ácido péptica, una comunicación interauricular osteonsecundum y también se le hizo diagnóstico de una autitis media recurrente y presencia de hipoacusia. Solo ha tenido una hospitalización previa en el 2019 por un episodio de hemoptisis. Empezaremos con su padecimiento actual, el cual inició en el 2017 con disnea de manera intermitente, la cual refiere era un hija 2, con presencia de tos de predominio nocturno. En ocasiones esto se acompañaba de saturación baja, hasta 85% y también refiere que en alguna ocasión tuvo úlceras orales, las cuales se presentaban en toda la boca, en toda la mucosa oral, que incluso impedían la alimentación, las cuales eran dolorosas. Por esta razón recibió un tratamiento el cual ella no especifica por completo, sin embargo presentó mejoría y un año posterior a esto empieza con el cuadro de hemoptisis, el cual la lleva a requeridas de utilización. Tiene deterioro de la clase funcional de un hija 2 a un hija 3, en el cual se le hace el diagnóstico de asma, le dan tratamiento con broncohidratadores y con glucocorticoide inhalado. Con esto ella tiene mejoría, sin embargo por continuar su protocolo de estudio la mandan a neumología para el abordaje. El neumólogo dentro de su protocolo de estudio le manda un ecocardiograma transtorácico en el cual se reporta una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Ahí en este periodo es cuando le envían al Instituto Nacional de Cardiología debido a que ya no puede continuar su abordaje por vía privada y ella continúa con disnea. Entonces en agosto del 2020 ella acude aquí por deterioro de la clase funcional de un hija 2, 3 pasa a un hija 4 sobre todo en las 48 horas previas a su ingreso a este instituto. Además de eso se acompaña de náusea, vómito de contenido, gas intestinal, mareo y lipo. En la exploración física que se realiza en el servicio de urgencias de este instituto se encuentra con los siguientes signos vitales con una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una presión arterial de 100 sobre 70 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno de 95%. Se encuentra con palidez de mucosa generalizada, pletora yugular grado 1 en el tórax con precordio con levantamiento sistólico sostenido para esternal bajo en ruidos cardíacos un segundo ruido con reforzamiento del segundo componente pulmonar con desdoblamiento fijo y soplo de hiperfijo pulmonar. En abdomen, genitales y extremidades inferiores y superiores no se encuentra ningún alto de la célula. Debido al hallazgo en la exploración física se le solicita un ecocardiograma donde se reporta una comunicación interauricular osteum secundum, dilatación de cavidades derechas, insuficiencia ligera en válvula tricúspide, una presión sistólica de la arteria pulmonar de 83 milímetros de mercurio y derrame pericárdico grave de 27 milímetros. Con estos hallazgos se le solicita el siguiente estudio de imagen el cual solo se los mostraré, no haré mayor comentario y la razón por la cual nos envían la interconsulta a nuestro departamento. Posterior a estas imágenes se continuará con la exploración física por parte de nuestro departamento. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Bueno, hasta aquí si no hay alguna pregunta con estos hallazgos que se tuvieron en el estudio de imagen se nos solicitó la valoración. Dentro del interrogatorio dirigido en la sintomatología general encontramos que la paciente refiere pérdida de peso no intencionada de 4 kilogramos en los últimos 6 meses, cefalea de predominio occipital y dolor en la región cervical, además de caída de cabello abunda. En los músculos esqueléticos llama la atención que la paciente refiere a artralgias de predominio en metacarpofalángicas y ambos codos, siendo de mayor intensidad en el codo izquierdo, niega artritis y rigidez articular matutina. En lo cardiovascular, además de la disnea ampliamente referida, no refiere otra sintomatología vascular acompañada. En el resto de órganos y sistemas a nivel respiratorio, gastrointestinal del renal, no refiere a alguna sintomatología significativa para su padecimiento. Una vez que nosotros realizamos la exploración física, agregamos a la exploración de cabeza y cuello la presencia de las úlceras orales que eran persistentes y dolorosas en toda la mucosa oral, además de que no encontramos soplos carotidios y vertebrales dado los hallazgos a nivel precordial, la plora yugular grado 1 y en abdomen no encontramos algún soplo audible, en los genitales encontramos unas lesiones umbilicadas y en las extremidades torácicas y pélvicas encontramos que las presiones arteriales se encontraban dentro de parámetros normales y no había alguna alteración en los pulso. Llama la atención que desde su ingreso al servicio de cardioneumología que fue quien nos interconsulta tras su valoración en urgencias dado los hallazgos de la exploración física electrocardiograma y lo que ya se comentó en el ecocardiograma se decidió realizar una ventana pericárdica para tratamiento del derrame pericárdico dando como resultado un exudato. Muy bien, alguna pregunta que tengan hasta ahora mientras lo piensan déjeme ofrecer una disculpa a la doctora Laura Lynn Martínez Martínez que es dueña de este paciente no tanto como dueña pero es paciente de ella y de Avish y después de que analizamos varios casos decidimos presentar este porque se nos hizo adecuado para este tipo pues sesiones entonces la tenemos ahí también de invitada por si se ofrece algo que nosotros no pudiéramos resolver entonces tenemos este caso que ustedes acaban de escuchar tendrían algún estudio que les interesaría interesaría realizar para tratar de llegar a un diagnóstico o continuar el abordaje de esta esta paciente podrían poner las opciones José Alberto alguno de estos estudios en general quisieran pedirle a nuestra paciente quieren hacer estudios de laboratorio quieren irse con un estudio de imagen o quieren saber que salió en la biopsia del pericardio díganos que prefieren hola buenas noches hola buenas noches les gustaría que dijeran su nombre y su centro de formación por favor ok soy Alejandra Ramos y soy del hospital civil de Guadalajara hola Alejandra tanto tiempo sin verte hola bueno pues de primera instancia yo creo que lo importante sería solicitar laboratorios de estudio como biometría hemática PCR BSG química sanguínea y también me llama la atención lo que vimos en el estudio de imagen no sé si al rato lo van a explicar bien sí en un momento más lo vamos a explicar mejor se los pusimos así como introducción para que vayan pensando por qué nos llamaron y qué podría tener este paciente porque hasta hasta ese momento era todo cardioneumología y todo parecía indicar que era cuestión de ellos nada más sin embargo con ese hallazgo entonces nos llamaron a nosotros muy bien Alejandra hay varias en el chat hay varias preguntas hay varios comentarios si me permite doctor y adelante nada más que no se dice aquí from Chava no sé quién sea Chava pero la pregunta es se cultivó el líquido es una de ellas después dice nos dicen estudios de laboratorio anticuerpos antinucleares también biometría hemática Mariana de la cera también comentan laboratorios déjeme moverme un poquito más hacia el chat Brigitte Tatiana García en la tomografía de tórax no hay compromiso del parenquima pulmonar de las de las preguntas que tienen Alejandra biometría química química examen de orina varios han comentado reactantes de fase aguda anticuerpos antinucleares emigutierrez un electrocardiograma nos daría mucha información ultrasonido renal hasta este momento son las sugerencias de los chicos perfecto muy bien pues José Alberto si quieres vamos en orden que bueno me da mucho gusto que estén participando muchos los los estimulo para que todos aquellos que quieran pueden prender su micrófono y si quieren su cámara y para que los conozcamos adelante si lo quieren hacer en el chat como varios de ustedes también adelante son bienvenidas todas sus preguntas vamos muy interesantes todas las preguntas ya que pidieron todo eso José Alberto podemos ir en el orden desde lo más general a lo más específico nada más vamos a comentar que en el líquido pericárdico si se estudió cultivos y salieron negativos y en el electrocardiograma solo se encontraron complejos pequeños de bajos voltajes muy bien gracias en cuanto a los paraclínicos tenemos una anemia normocítica normocrómica y leucocitosis expensas de neutrofilia en la química sanguínea pues la glucosa 104.7 miligramos sobre decilitro y el resto sin alguna alteración de importancia con este hallazgo cuál sería el que les gustaría que les mostráramos nos vamos directo a los reactantes de fase aguda doctor sí a las proteínas de fase aguda y hubo alguien que solicitó anticuerpos antinucleares entonces primero empezamos por las proteínas de fase aguda y después les mostramos los antinucleares en proteínas de fase aguda tenemos la proteína C reactiva en 30.85 miligramos sobre litro fibrinógeno en 4.74 gramos sobre litro y velocidad de sedimentación globular 120 milímetros por hora complemento está normal y de anticuerpos dos anticuerpos antinucleares están uno en 160 moteado fino y el resto de anticuerpos que podemos observar se encuentran negativos hasta aquí fue lo que se nos solicitó por parte de los compañeros ahorita en el chat no sé si les gustaría otro estudio alguna otra cosa que quieran o si alguien quiere comentar de acuerdo a lo que tenemos hasta ahora por el cuadro clínico y por los hallazgos de laboratorio si existe alguna posibilidad diagnóstica que ustedes quieran considerar buenas noches soy una del instituto de cardiología una pregunta doctor se solicitaron ANCAS sí sí se solicitaron bueno quiero aclarar que los demás residentes que no están presentando no tienen la información del caso para que no vaya a sonar aquí que Nat ya está haciendo trampa no conoce el caso entonces bienvenidos también los del instituto de cardiología si quieren y todas las demás instituciones sí sí se solicitaron Natalia si los quieres mostrar José Alberto nos gustaría saber la sospecha de por qué los ANCA con gusto los mostramos por qué Natalia pensando en las manifestaciones de la paciente el estudio que ella llegó por disnea además de bueno síntomas generales en el estudio de imagen que la falta de afección pulmonar eso es lo que alcancé a ver además de que encontramos aumento en los reactantes de fase aguda sobre todo la velocidad de sedimentación globular y que el patrón de anticuerpos antinucleares se ve un patrón moteado fino pudiendo sospechar si las otras especificidades salen negativas en ANCA de acuerdo si me permiten hay otras preguntas se midieron marcadores tumorales pregunta Salvador García el examen general de orina y el sedimento urinario como estuvieron se midió procalcitonina y nuevamente preguntaron por los ANCAS Cruz Avendaño Roberto y Emi Gutiérrez hacen estas preguntas nuevamente ANCA y examen de orina Laura Flores si hubo la presencia de moctisis o titis de repetición podrían ampliar esta información chicos si cualquiera de los dos que dé respuesta a todas esas preguntas quien lo quiera abicho José Alberto en cuanto a neotitis medida de repetición hipoacusia en cuanto al examen general de orina se encuentra normal no alteraciones en el sedimento urinario preguntaron por marcadores tumorales la verdad es que de esos no hubo bueno hasta ahora con ya los adiós que se tenía no se hizo una determinación ya más adelante se certifica porque no no se solicitaron pero si de eso si no no se hizo alguna medición de marcador tumoral y la procalcitonina se encontraba normal preguntan también sobre la presencia de lesiones cutáneas y Jaime Javier Cantú pregunta sobre el perfil de inmunoglobulinas de acuerdo él no había se enfuscó dirigidamente se exploró completamente la paciente no había alguna lesión a nivel cutáneo también perdón la segunda pregunta perfil de inmunoglobulinas y la otra es tuberculosis de acuerdo de interrogación nuestro instituto no cuenta con determinación de inmunoglobulinas la vez que sí se consideró pero posteriormente se solicitó de hecho algún perfil como subrogado a otra institución este fue negativo de hecho fue específico para una entidad fue completamente negativo el perfil de inmunoglobulinas y aquí lo único que se pudo realizar fue un PPD que fue negativo por si también ayudan no lo colocamos pero el panel viral también se realizó y fue negativo sobre todo aquí lo que hacemos que es serología para VIH mediante ELISA y el antígeno de superficie para hepatitis B estaba negativo por si también no sale ok también se pregunta sobre pruebas de función pulmonar y el examen físico a nivel otorrinolaringológico ya comentaron algo de la otitis y si había algún dato clínico compatible con afección del sistema nervioso así como si cuentan con la determinación de niveles de IGG4 ya comentaste algo de las inmunoglobulinas pero bueno en específico IGG4 afección del sistema nervioso y algo clínico al examen otorrinolaringológico en cuanto a lo del sistema nervioso no tiene ninguna alteración no tiene a la exploración física y además perdón se hizo un estudio de extensión por tomografía ya que la paciente refería a persistencia de la afección sobre todo de la cervicalgia y la cefalea se hizo una tomografía simple de cráneo y también no tenía datos de alguna afección ya la doctora Brigitte Tatiana García se fue un poquito más adelante hacia la histopatología de la biopsia transbronquial y la doctora Priscila Pérez pregunta por COVID de acuerdo algunos también por COVID a lo que habían comentado este el IGG4 se mandó a solicitar y se reportó dentro de parámetros normales en cuanto a la histopatología solo se tomó la histopatología de la biopsia de pericardio de lo de otorrino solamente tenemos una valoración de otorrino externa donde incluso tiene una tomografía donde se encuentra con esclerosis de las celdillas mastoideas fuera de ahí no tiene otra alteración y de COVID tiene prueba de PCR negativa cabe señalar que en su momento si llegó perdón con algunas ya nos comentaban de afección en la tomografía a nivel pulmonar si hubo en su momento datos de un patrón en vidrio deslustrado sin embargo con esta se atribuyó que era la insuficiencia cardíaca aguda con la que había llegado la paciente porque la prueba de PCR había salido negativa en su momento del ingreso ok también preguntan sobre compromiso ocular si había algún antecedente de enfermedades de transmisión sexual si habían realizado TACAR y si la pudieran mostrar el estudio claro ahorita lo mostramos respecto a enfermedades de transmisión sexual fue valorada por ginecología debido a las lesiones umbilicadas solamente se encontró un molusco contagioso y las pruebas para VIH y todo el resto de pruebas están negativas viendo VDRL también estaba negativa y había recibido vacuna contra COVID no el caso inició en el 2020 justo en pleno pico de la pandemia en agosto del 2020 todavía no había vacunas ok el doctor Roberto Cruz pregunta que si esos infiltrados pulmonares fueron transitorios y si en algún momento no se pudieron relacionar carga o falla supongo que falla cardíaca si fue justamente lo que comentamos en su ingreso bueno de los hallazgos comentados de los infiltrados fue por la valoración externa si recuerdan en el padecimiento actual había sido abordada en medio privado por un neumólogo de hecho se sospechó de cuadros que ya creemos que todos están sospechando y perdón la redundancia aquí solamente se encontró el vidrio deslustrado que se atribuyó a la insuficiencia cardíaca ya no se corroboraron estos nódulos que en algún momento se retiraron en la nota que el neumólogo nos mandó y si hubo y si hubo compromiso a sistema nervioso periférico alguien comenta que por la historia de asma que si no se consideró GPA se hicieron pruebas de función pulmonar ya lo habían preguntado y nuevamente preguntan sobre niveles de inmunoglobulina IGA IGE que ya lo comentaste respecto a las pruebas de función pulmonar esas sí están en plan de realizarse porque la paciente recién ingresa llega completamente con la insuficiencia de hecho no ha méritado en su momento dado el diagnóstico que hicimos ya en su evolución hablaremos de la dificultad que ha tenido el manejo y esas sí se las tenemos pendientes como tal de las pruebas de funcionamiento respiratorio y bueno ya hemos comentado que las inmunoglobulinas a pesar de que nuestro instituto no cuenta con la terminación se subrogaron y salieron dentro de los parámetros pensando más la IGEG4 también salió dentro del parámetro normal si gustan están comentando los estudios de imagen no sé doctor pero pues te debo para dirigirnos un poquito más este fue el resultado de ANCAS sí una de las preguntas que hicieron que creo que se quedó sin contestar fueron los hallazgos histológicos preguntaron del resultado de la biopsia no sé si lo quieren mencionar ya porque como ya lo preguntaron yo creo que se sí ponen los hallazgos de la biopsia para resolver esa duda por favor bueno en cuanto a la biopsia de pericardio se encontró en los vasos sanguíneos de pequeño calibre siendo estos arteriolas y vénulas e incluso capilares un intenso infiltrado de leucocitos polimorfos nucleares en su pared sin observar necrosis fibrinoide en la pared de algún vaso ni trombos en la luz con esto voy a regresar nuevamente a los estudios muy bien nada más quisiera hacer una pregunta que David Vega ya hizo varias veces que si se le hizo fondo de ojo a la paciente si se encontró sin alteraciones incluso es una cosa que me faltó mencionar que también alguien preguntó en cuanto a oftalmico fue valorada por oftalmología y no se encontró ninguna alteración y tenía hipermetropía moderada también se pregunta sobre si se realizó punción lumbar se sospechó aortitis y si se había realizado resonancia magnética no se realizó punción lumbar y justo aquí tenemos en cuanto a estudios de imagen tomografía resonancia creo que alguien preguntó primero por la tomografía entonces iniciamos con esa no sé si a alguien le gustaría participar respecto al hallazgo tomográfico si bien no les mostramos pues el resto de las imágenes consideramos colocar donde encontramos el principal hallazgo de la paciente no sé si Ale que nos había comentado ya en un inicio estoy pues mira no soy experta pero veo alteraciones en el llenado de de la arteria pulmonar no sé si estoy en lo correcto y así es muy bien Ale justamente tiene un defecto en el llenado y por qué decimos que no tiene conclusión completa ya que como pueden ver en el cursor no sé si a la teresia aquí tenemos la arteria pulmonar se va viendo el engrosamiento de la pared y aquí se ve el defecto del llenado se tratara de manera convencional de un tromboembolismo perdón masivo no se continuaría con la percusión del parenquilo y en efecto tiene el engrosamiento y a continuación les describimos lo que nos comentaban los compañeros de imagen fue un estudio negativo para tromboembolismo pulmonar tiene datos indirectos de hipertensión pulmonar y un derrame pericárdico con separación de las hojas de 39 milímetros se observa opacificación de la aorta torácica y abdominal con engrosamiento mural concéntrico de la aorta torácica que compromete su porción ascendente callado aórtico hasta emergencias de troncos supraórticos creo que es conveniente agregar que los médicos de cardioneumología estaban pensando en la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar y por eso pidieron ellos la tomografía y por eso Avish está aclarando que no se encontraron datos de tromboembolismo entonces ellos buscaban una cosa y resultó que apareció otra cosa y fue cuando nos llamaron alguien nos comentó respecto a que si habíamos pedido resonancia la vamos a poner y nos gustaría que el compañero que pregunta por ella a ver si digo no somos expertos pero con la base de las tres imágenes que les vamos a presentar si considera que encuentra algún hallazgo que le llame la atención ese es el corte que tenemos en el cuerpo completo este fue un corte que no nos fue tan útil pero en esta reconstrucción por medio de resonancia encontramos la principal afección de nuestra paciente no sé si les gustaría comentar o algún otro compañero lo que les llamó más la atención si quieres poner la primera por favor José Alberto para que vean un panorama más general y luego ya tranquilamente nos vamos a las otras si alguien quiere opinar de del angioresonancia que están viendo ahora bueno igual y si quieren yo otra vez veo de efecto de llenado te rías este veo de efecto de llenado en alguna de las cerebrales no sé cuál sea comparado con la contralateral no sé si estoy en lo correcto y también creo que del lado izquierdo si estoy bien la suplavia creo que la suplavia también se ve de efecto de llenado como arrosareado no veo del lado derecho la renal nada para nada de acuerdo bueno quizá este corte por el tipo de corte a nivel coronal por la sección no te permite ver sobre todo lo que mencionabas del a nivel del paréntema pero sí en efecto el mayor este efecto de llenado lo podemos apreciar en este corte a nivel de la clave del lado izquierdo así es y en esta es la última sí también el doctor cruz comenta que parece que tiene problema en la carotida izquierda que se observa arrosariada la suplavia así es y también la doctora estefanía comenta que hay alteraciones en el trayecto de la carotida izquierda así es muy bien muy bien esos son los hallados y como mencionan pues se ve un engrosamiento concéntrico de la aorta ascendente y el origen de los troncos subaórticos del tronco pulmonar de la rama pulmonar derecha con ligera hiperintensidad en la secuencia post-contraste la febia está adecuada el 65% y la comunicación intra auricular del osteosecundo muy bien tenemos quieren algún otro estudio de imagen o quieren comentar las posibilidades diagnósticas con estos dos estudios que tenemos hasta el momento todavía tenemos la posibilidad de pedir PET no sé si quieran pasar directo al PET o si quiere alguien de ustedes comentar sobre todos aquellos que muy acertadamente dijeron los hallazgos que hay en la angiorresonancia perdón también preguntaron sobre doppler transcranial e inmunofluorescencia en cuanto al bueno tenemos como ven angiorresonancia que incluye también a nivel cerebral no se encontró ninguna alteración a este nivel no se le hizo un doppler transcranial y de inmunofluorescencia no sé perdón no entendí la pregunta o la específico de inmunofluorescencia probablemente tampoco comenta solo comentan inmunofluorescencia a lo mejor se refieren a la biopsia si la inmunofluorescencia no bueno no se le hizo un estudio como fue parte de una borraje de paricarditis y fue lo único que en ese momento se tenía ya que fue una vez realizado en el sitio de cardiomemología lo único que se hizo fue el estudio con condiciones convencionales y no no tenía una inmunofluorescencia bueno había por aquí Hilda como decía esa última comentario en el chat y dice flujos incrementados que indiquen vasculitis aunque ya es evidente la rosariada supongo que se pregunta si hay ahí por imagen datos de vasculitis bueno si está preguntando Roberto si se consideraría una superposición con tacayasu Roberto dinos porque te parecería superposición ya habías pensado que tiene otro tipo de vasculitis y con este hallazgo piensas en que tiene superposición de algún tipo de vasculitis me imagino que tal vez por los hallazgos de los anca más estas imágenes en la tomografía y la angiorresonancia o por qué considerarías que si pudiera hacer superposición bueno mientras nos dice hola hola como estás buenas noches por la sección de grandes vasos que se encuentra rosariado pensaría en un tacayasu pero por todo lo descrito clínicamente de la hemoptisis la flexión de vía aérea los infiltrados evanescentes pues pensaría en JEPA entonces me me pregunto si podría hacer una superposición o así lo consideraría respuesta José Alberto o Abish bueno aquí hay que mencionar que los eosinófilos estaban normales creo que también fue una pregunta que habían realizado y no se contestó en su momento y pues eso sería como la parte más importante si bien es un diagnóstico diferencial que podría ser con una vasculitis de pequeño vaso no sé si quiero continuar en esto o igual dejamos que sigan participando podemos comentar que si Roberto creo que es Roberto verdad perdón si me equivoqué en el nombre si esa es una muy buena posibilidad que haya una superposición de una vasculitis de pequeños vasos con una arteritis de tacayazo no sé si quieras que solicitar otro estudio de imagen o si quieras hacer algo diagnóstico o alguno de ustedes bueno si ya se descartó cualquier la presencia de neumopatía intersticial si se descartó la presencia de neumopatía intersticial lo único que fue flutante porque aparte de todo en la evolución las pacientes después presentó otra situación cuando en el abordaje estábamos en esto ya si tenemos un estudio donde la paciente no presenta ya algún hallazgo significativo en la tomografía de alta resolución y en el seguimiento por eso no le pudimos hacer tampoco las pruebas de función respiratoria porque ya en su tercer mes de tratamiento le dio COVID justo en enero del 2021 empezó entonces nos modificó completamente porque se tuvo neumonía y ameritó oxígeno suplementario recuerdo que en esa época pues el manejo fue el hospitalario dada la demanda de los del hospital disculpe y para la biopsia me podrían repetir o no sé si pusieron el resultado siempre si había granulomas o algo más claro lo regresamos pero no había granulomas lo regresamos mientras van a eso así que la siguiente participante que ya había tratado de intervenir ¿cómo te llamas y de qué centro eres? muy buenas noches mi nombre es Priscila Pérez soy del INR también estaba pensando que podría ser una panatritis nodosa porque tenemos los síntomas constitucionales que existían lesiones tipo granuloma y es un patrón que podría caracterizarse por la extensión en medianos a pequeños bases no sé si es mi impresión aunque nos jugaría en contra del tema del ANCA pero pues estoy pensando que pudiera también tratarse de esta patología muy bien muchas gracias ahí están otra de los hallazgos de la biopsia pues nuevamente estos son los hallazgos nada más con un intenso infiltrado de leucocitos polimorfonucleares no necrosis fibrinoide y tampoco se observan granulomas y no se consideró tentativamente el diagnóstico de poliarteritis nodosa si bien podría caer dentro de las posibilidades bueno con los hallazgos que ya hemos tenido estamos más cercanos a lo que comenta el compañero Roberto respecto muy probablemente a una superposición y pues bueno la afección de los grandes vasos bueno sí muy buena consideración lo de la poliarteritis nodosa aquí tal vez lo que hablaría en contra de eso también es que uno tiene cierta participación pulmonar en segundo lugar no tiene neuropatía periférica ni tiene manifestaciones gastrointestinales además de que tiene anca positivos y no mostró alteraciones claras en la vasculatura que suele ser afectada por la poliarteritis nodosa pero qué bueno que hiciste el comentario se trata también de que hagamos un ejercicio para tratar de encontrar cuál es el diagnóstico de esta paciente muchas gracias y nada más preguntan aquí una pregunta clínica que si había diferencia en la tensión arterial en extremidad ya lo habían comentado en el examen físico que aparentemente no pero con la misma presión con la misma nada más era para aclarar esa situación y que si habían hecho cateterismo cardíaco por esto de la situación de la hipertensión pulmonar exacto como bien comentó el doctor no hay diferencia en las presiones ni en los cursos en la valoración inicial en la evolución si ha ocurrido un pequeño cambio en las presiones no mayor de 10 milímetros de mercurio entre extremidades superiores y respecto al cateterismo está programado sin embargo ahorita no es el mejor momento por la situación clínica de la paciente ya lo también lo comentaremos más adelante bueno si no hay alguna otra observación podemos poner el resultado del PET José Alberto que más ya no estamos acabando el tiempo que bueno me da muchísimo gusto su participación de eso se trataba esto de que todos la gran cantidad de ustedes intervinieran para tratar de llegar a un diagnóstico a ver descríbenos que apareció en el PET bueno aquí en el PET podemos observar que hay áreas hipermetabólicas donde se observan áreas de moderado y alto grado hasta el arco aórtico con un submax de 7.4 y en la emergencia de la subclava izquierda con un submax de 5.5 alguien que quiera comentar si con estos hallazgos se apoya alguna de las consideraciones diagnósticas bueno pues en Takayasu cuando nosotros solicitamos un PET y vemos aumento en el metabolismo pensamos que tiene actividad entonces pues creo que todo indica que es un Takayasu con afección pulmonar por los hallazgos en la angiotaca muy bien alguien más que quiera opinar aquí ya José Alberto ya se está lanzando al ruedo con lo que él piensa del caso pero déjenme decirles que las médicas tratantes no están de acuerdo con lo que él expresó pero de eso se trata de que tratemos de llegar a un acuerdo sobre cuál es el diagnóstico o los diagnósticos de esta paciente porque digo esto porque José Alberto piensa que puede ser una superposición de una vasculitis por anca y una arteritis de Takayasu entonces si alguien más quiere opinar sobre el diagnóstico buenas noches buenas noches Salvador García del Hospital General de México muy interesante el caso si obviamente se entiende lo complejo le llama la atención que obviamente todo nos confirma la afección en grandes vasos pero obviamente sale del contexto la afección en pequeño vaso en el capilar y que más que darle el peso a los ancas positivos yo le daría sobre todo peso a esta afección histopatológica del capilar del pequeño vaso hemos justamente tenemos un paciente en el Hospital General de México con un Takayasu con una afección de pequeño vaso y que entonces entra la duda si es sobreposición o simplemente es un Takayasu con afección a pequeños vasos entonces yo me quedaría con un Takayasu con afección a pequeños vasos sin ser como tal la sobreposición sobre todo porque no hay una necrosis fibrinoide en la biopsia o granuloma que debería de una GTA con el minopama Sí, Salvador muy buen punto aunque más adelante lo va a comentar brevemente José Alberto hay que considerar que la nomenclatura o la clasificación de las vasculitis las divide en afectación de tres diversos tipos de tamaño de vasos sin embargo está muy claro que las diversas vasculitis pueden invadir otro tamaño de vasos o sea no ser solo de vasos grandes sino pueden ser un poco de vasos medianos las de vasos pequeños ser un poco de vasos medianos etcétera las de vasos medianos podrían también tener afectación de vasos pequeños entonces ahí los límites entre el tamaño del vaso involucrado pues se rompen con muchísima frecuencia o tal vez en todos los casos alguien tiene la manita aquí levantada la manita el otro día no levantada Alejandra Alejandra del siglo XXI Alejandra es lo que ya habías comentado o quieres hacer un nuevo comentario hola doctor buenas noches hola Alejandra dinos dinos adelante mira estaba pensando bueno al principio solicitamos los sanas bueno pensando en por el la paciente de mujer joven y que había tenido la presencia de las ulceras orales tal vez se pensó y por la hipertensión pulmonar que a lo mejor puede hacer lupus pero pues ya conforme fueron desenvolviendo el caso me parece que en este momento es una artritis de Takayasu para mí la hipertensión pulmonar bueno preguntaba sobre el cateterismo cardíaco para saber si era pre o poscapilar pensando porque también me hace ruido la cardiopatía que tiene la comunicación interauricular que pues sería como un hallazgo aparte entonces no sé si esa hipertensión pulmonar se condiciona tal vez por la cardiopatía o que también puede ser una manifestación muy rara de la artritis de Takayasu en el compromiso de la arteria pulmonar de acuerdo que contestarían a eso José Alberto o Avish exacto muy buen punto este justamente creo que estamos más hacia el espectro que bien comenta la compañera de actividad por la enfermedad a nivel de la arteria pulmonar y cabe mencionar que como ya bien lo dijo Avish el cateterismo nos puede ser de mucha utilidad dadas las circunstancias de la paciente y la evolución que ha tenido con esta situación de entre el apego terapéutico y la infección por COVID no hemos podido o no se ha podido realizar el intervencionismo además que fue un hallazgo nada más y parte del protocolo en un gamagrama se reportó que tenía datos sugerentes de un trombo de un tromboembolismo el cual se descartó obviamente después claro 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 algún otro comentario si no no hay muy bien Alejandra muchas gracias por tu intervención alguien más que quiera intervenir no importa que nos llevemos tres horas horas total Mónica Hilda y compañía le entran duro entonces así alguien quiere así se consideró enfermedad de Bechet díganos esto y por qué por qué digo Bechet y no Bechet nosotros no va a regresar el enojón de hace una semana nomás quiero que digas por qué se debe decir enfermedad de Bechet ah porque porque tiene una celdilla 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 en la c y es una palabra turca entonces la pronunciación correcta es como Bechet por esa celdilla y no Bechet exactamente y la H es igual que en castellano es muda entonces obviamente es enfermedad de Bechet como el doctor Ulushi Bechet muy bien quieren responder a esta pregunta si se consideró enfermedad de Bechet también se consideró el diagnóstico porque como otro dato importante tenía antecedentes de segundo o tercer grado familiares de descendencia china entonces y aparte lo que comentamos las lesiones umbilicadas bueno que nosotros teníamos como vesículas al inicio en región genital y pues las usadas orales entonces si se consideró sin embargo en la valoración de ginecología pues era más bien moluso contagioso y pues no tenía otros datos como uveitis o fenómeno de empatergia o algún otro dato que nos orientara más hacia Bechet muy bien bueno pues ya casi llevamos una hora pero nos da muchísimo gusto que hay por la razón que fue por la gran intervención los quiero felicitar y a todos por su participación todas muy atinadas entonces si van vamos a pasar a la parte final tenemos una pequeña revisión de hora y media más o menos no va a ser corta y no nos queremos alargar si hay que abreviar la abreviamos pero para terminar y para aclarar algunos puntos del diagnóstico y del tratamiento y todo lo demás de esta paciente adelante si doctor muchas gracias va a ser como bien lo comentaron varios compañeros pues si en efecto aunque da el dilema digo más para aclarar Avis piensa que es una superposición entre una granulomatosis con poliangitis y arteritis de tacayazo y un servidor estamos más en la cuestión de lo que es más claro es una arteritis de tacayazo bueno este fue el diagnóstico de la paciente ahorita vamos a ver qué clasificación obtuvo pero vamos a centrarnos nada más en los puntos clave los cuales nos llevaron al diagnóstico entonces como bien comentaron los compañeros y ya no para entrar más en el tema siempre que tengamos el diagnóstico de aortitis hay que considerar las causas entre ellas las más frecuentes son las infecciosas y dentro de este espectro las infecciones bacterianas siendo como bien comentaban todos las causas por micobacterias y treponemas las más frecuentes dentro del espectro de las en aquellas que condicionan periaortitis crónica como la fibrosis retroperitoneal idiopática o una aortitis perianireusmática perdón y una vasculitis de grandes vasos como ya lo comentamos y quisiera hacer hincapié dado lo que todos los que comentó por ejemplo en un inicio se pensó en lupus y de lupus también podría dar vasculitis de grandes vasos o fechés o hasta vasculitis asociadas a ANCA bien dentro de los estudios de laboratorio no existe un estudio serológico específico para el diagnóstico de arteritis de tacayazo las proteínas de fase aguda no son específicas de hecho se ha encontrado que la velocidad de cimentación globular ha estado elevada hasta en el 50% de los pacientes en remisión la inflamación activa se ha visto relacionada con un incremento en los leucocitos los factores del complemento como C3, C4 y CH50 también se han visto elevados y los niveles de fibrinógeno además de las inmunoglobulinas como habían comentado los compañeros pero solo se ha visto una relación con alta sensibilidad pero poca especificidad respecto a los anticuerpos no hay una utilidad para pedirlos a excepción de que se esté pensando en un diagnóstico diferencial con vasculitis ANCA se ha encontrado en esta serie del 2020 con esta corte que se realizó en China que en pacientes con arteritis de tacayazo se encontraron hasta el 6.6% de pacientes con anticuerpos positivos ANCA por inmunofluorescencia y el ISA para especialidades tanto para mieloperoxidasa como proteínas A3 aquí hacemos hincapié en lo que bien comentaba el compañero Roberto estas en este acorte incrementaron el riesgo de afección a coronarias versus aquellos que tenían los anticuerpos negativos con una P signifinal dentro de los estudios que nos pueden servir como biomarcadores para actividad no voy a hacer tanto hincapié pero tenemos desde el 2011 la propuesta de la pentrexina A3 esta es una proteína que se sintetiza en sitios de inflamación y que se encarga de reconocimiento de patógenos y activos situación del complemento en un estudio realizado en el año de 2012 2011 perdón se comparó a pacientes con atletis de tacayazo con enfermedad activa versus que estaban en remisión además por las características de la función de la pentrexina A3 también se comparó a pacientes sanos versus aquellos que tienen infección activa se encontró que el punto de corte de 5.37 nanogramos por mililitro daba una sensibilidad del 83% y una especialidad del 78% para actividad asociada a enfermedad activa o un proceso inflamatorio que al compararse con velocidad de cementación globular y proteínas reactivas se acercaba a lo máximo del área bajo la curva que nos puede ser de utilidad con un valor de 0.91 entre los estudios de imagen que si bien a esta paciente no se le piden pero ahí alguien lo mencionó el ultrasonido si es lo único que tenemos a la mano ofrece ciertas ventajas como evaluar áreas localizadas de estenosis y aneurismas por ejemplo en la arteria temporal en la carótida en la axilar y en la femoral y nos puede evaluar la pared del vaso como signos tempranos de inflamación de hecho en varios estudios de revisión se describe el signo del macarrón como podemos ver cuando una vez que se aplica el ultrasonido con ecodople y el engrosamiento de la pared como se puede ver en la imagen además la otra utilidad es que no es invasivo y no expone a radiación sin embargo las desventajas como siempre son las condiciones que es operador dependiente y que no proporciona un mapeo de toda la afección vascular además las calcificaciones en pequeños vasos podría sobreestimar la evolución de la luz y que no se realiza una imagen completa de todo el trayecto pensando en arteritis de tacayazo los estudios de angiotomografía ofrecen ventajas para el diagnóstico evaluan la aorta y sus ramas y es excelente para caracterizar la anatomía de la aorta evaluan estenosis y aneurismas como parte de las complicaciones y si la sospecha es alta al compararla con el gol estándar que sigue siendo la angiografía nos da una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100% ¿qué desventajas tenemos con este estudio? es que no detecta actividad temprana y que expone a radiación y a medio de contraste al paciente en cambio la angioresonancia es un poco superior a lo que es la angiotomografía ya que si la sospecha diagnóstica es alta nos da una sensibilidad de especificidad del 100% en comparación a la angiografía esta sí muestra signos de enfermedad temprana como enrosamiento de la pared edema y reforzamiento con el contraste además que también evalúa complicaciones ¿cuál sería la mayor desventaja que la angioresonancia no da correlación de los la correlación de los hallazgos es pobre con la actividad clínica disminuye su sensibilidad en la afección a pequeño vaso y sobreestima el grado de oclusión por otro lado en este estudio que también nos es de utilidad y que tenemos cierta facilidad por pedirlo de manera subrogada al Instituto Nacional de Cancerología en nuestro centro es el PET-CT ¿qué ventajas nos ofrece el PET-CT? bien nos puede ayudar para un diagnóstico temprano para localizar la inflamación activa e intensidad de la misma pero al compararla con la angiografía tiene una sensibilidad solo del 70 y una especialidad del 77% ¿qué desventajas tienen? que da una captación vascular y que no es específica de vasculitis no es una modalidad de estudio tampoco angiográfico es decir que no nos permite ver exactamente todo lo que es la vasculatura más que las áreas de captación de inflamación por último y solo por mencionarlo y actualmente es un estudio que ya no utilizamos debido a las desventajas que tiene que es un método invasivo y expone el contraste al paciente las ventajas de la arteriografía es que es útil para diagnóstico evalúa el grado y extensión de la lesión vascular nos puede traducir estenosis arterial oclusiones y aneurismas y además que si el paciente tiene una oclusión importante puede administrar ese tratamiento como que es la colocación de estenosis para no dejar una vez que se obtiene el diagnóstico y se obtiene el estudio de imagen es importante realizar una clasificación de un humano que nos será de utilidad tanto para ver la progresión como los principales sitios de afección y la traducción de la sintomatología recordar que fue descrita desde el año de 1996 y que la clasificación de un humano tipo 1 va a afectar solamente las principales vasos supra-aórticos o solo las ramas la clasificación 2A va a afectar lo que es la aorta ascendente y sus principales ramas la clasificación 2B también puede afectar la aorta ascendente las principales ramas y la aorta torácica la clasificación 3 va a afectar a lo que es la aorta torácica y la aorta abdominal pudiendo afectar también a las arterias supra-e infrarrenales la clasificación número 4 nada más afecta lo que es la aorta abdominal y la tipo 5 la afección de todo el trayecto vascular además en el caso de nuestra paciente tuvo como vimos por el estudio de angiorresonancia una clasificación del humano 2A y además si los pacientes llegan a presentar afección sobre todo a pequeño vaso a nivel de la vasculatura de las coronarias se le agrega a la nomenclatura el FEMAS y en el caso de afección de la arteria pulmonar el FEMAS que sería el caso de nuestra paciente por último para completar el diagnóstico ya con lo bien mencionado aún seguimos utilizando los criterios de clasificación de ACR de 1990 para esto son necesarios tres criterios dándonos una sensibilidad del 91% y especialidad del 98 por cuestiones de tiempo solo mencionaré las desventajas esta todavía se considera el criterio de edad que es de menor de 40 años clasifica pacientes en estadios tardíos eso lo considera una modalidad de estudio de imagen y ahora ya sabemos que puede haber hasta 3 y no se consideran las manifestaciones del estadio temprano actualmente en el congreso americano de reumatología en el año 2018 se propuso esas nuevas criterios de clasificación es por ello que aún no están publicados y aún no hay una referencia pero se propone que de los siguientes para ser considerados para la clasificación de sus pacientes deben de cumplir los tres siguientes rubros que es un diagnóstico de vasculitis que el paciente tenga menor o igual a 60 años al diagnóstico y una evidencia de vasculitis por un estudio de imagen una vez que el paciente cumple con estos criterios tiene que tener igual o mayor a 5 puntos de los siguientes dentro del espectro clínico que sea mujer una angina o presente angina perdón o dolor precordial de tipo isquémico la ubicación de extremidades o en los criterios vasculares que tenga soplo arterial disminución de los pulsos sobre todo de los miembros superiores disminución del pulso o carotidínea y además una diferencia de presión arterial sistólica de ambos brazos mayor a 20 milímetros de mercurio dentro de los hallazgos de angiografía o ultrasonido se le va a dar un puntaje dependiendo del número de arterias afectadas además que si afecta las arterias así las afecta de manera bilateral como por ejemplo en la subclavia que está derecha y izquierda la afección de la orta abdominal también con compromiso esotérico le da un mayor puntaje para hacer el seguimiento de los pacientes se tienen varias escalas clinimétricas mencionaremos las más significativas dentro de ellas está la de las instituciones del Instituto Nacional de Salud o NIA que considera cuatro dominios los síntomas sistémicos vasculares a la velocidad de cementación globular y a los síntomas por angiotomografía dos o más elementos nuevos o empeoramiento en esto se traduce como actividad de la enfermedad el ITAS 2010 nos habla de síntomas sistémicos los dominios son 44 elementos y abarca desde 0 hasta 51 puntos nos evalúa los tres meses previos y solo se consideran dentro de estos 44 elementos los nuevos o los que empeoraron un puntaje mayor o igual a dos puntos nos habla de actividad recientemente también esta escala se le modificó y se le llama ITAS A donde se considera a la proteína C reactiva y a la velocidad de cementación globular una actividad se define por o la actividad se define por arriba del mayor igual a cinco puntos en un periodo de los últimos seis meses otra de las escadas climétricas que se han desarrollado y que se puede desarrollar en nuestro instituto fue la de Dabaguer Reyes que considera que a partir de cinco más puntos de los siguientes dominios se tiene actividad siendo tres puntos criterios angiográficos o un evento isquémico mayor dos puntos cuando tienen la presencia de nódulos subcutáneos ausencia de pulsos o un nuevo soplo y un punto a la presencia de síntomas generales a uno de estos se le puede agregar un punto cinco como sumatorio en caso de una alteración en los paraclínicos como la anemia normonormo o nomística normocrómica la presencia de leucocitosis trombocitosis alteración en la velocidad de cementación globular proteína C reactiva o fibrina esta que es una reciente propuesta es la del PET-BAS no es tan fácil y accesible dado que se debe tener el estudio de imagen para poder realizarla solamente para conocerla y mencionarla se toma en cuenta la actividad a partir de la captación en el hígado yendo desde los cero hasta los tres puntos y se considera a nueve arterias dependiendo el número de colorimetría en comparación al hígado se le van a dar cierta cantidad de puntos y esto se menciona que por arriba de veinte o más puntos el paciente está aquí por último nada más para concluir recordar que ya están actualizadas los guías de tratamiento para vasculitis de grandes vasos por parte del colegio mexicano mexicano perdón americano de reumatología en este año en donde se menciona que una vez que tiene el diagnóstico de ateritis de Takayasu ya sea que tenga con actividad o sin tratamiento de inmunosupresor supresor perdón las dosis altas de glucuriticoide siguen siendo la piedra angular de tratamiento aunado a un inmunosupresor ya sea metotrexato asateoprina o inhibidor de TNE una vez que se alcanza la remisión clínica si esta se obtiene se debe de disminuir de forma paulatina los glucuriticoides y continuar con el inmunosupresor y en caso de que no se tenga deberá de cambiarse a otro tratamiento ya sea de las cuatro metotrexato asateoprina e inhibidor de TNF así como fotocilisumab y bueno con esto vamos por concluido aquí quieran hacer alguna intervención si yo yo le había yo le había pedido a José Alberto que me pidiera hacer un me permitiera hacer un comentario aquí acuérdense ustedes que también existen las recomendaciones o guías de tratamiento de EULAR que son de 2018 y que se publicaron el año pasado si ustedes revisan la secuencia que se recomienda en los europeos de tratamiento los dan por primera fase segunda fase etcétera y en la segunda fase ellos le dan igual importancia a utilizar tocilisumab o algún inhibidor del factor de necrosis tumoral sin embargo si hay cierta tendencia de ellos a darle preferencia al tocilisumab a diferencia de lo que sucede como las recomendaciones del colegio estadounidense de reumatología que pues ellos dijeron de hecho vimos algunos de nosotros el privilegio de estar en la sesión del congreso de la CR en Atlanta donde presentaron estas guías y donde ellos aclararon que ellos han tenido mejor experiencia con los inhibidores del factor de necrosis tumoral por eso es que ellos lo recomiendan de primera instancia y después ya podrían considerar el tocilisumab la otra cosa pues es nada más una cosa jocosa que me pasa por hablador y pues no no lo digo para demeritar la exposición de mis queridos residentes nomás lo digo de broma como ustedes podrán haber visto no logré erradicar el famoso loqueísmo verdad aquí está afectada lo que es el arco aórtico y lo que es la arteria renal y lo que es la aorta abdominal entonces bueno en algo debo estar fallando verdad jose alberto bueno no no hombre no hay cuidado eso todo nos ha pasado y son accidentes normales algún comentario o pasamos a nuestras conclusiones no ha habido más comentarios en el chat solamente una pregunta de si las manifestaciones a nivel óptico es decir la otitis media y la hipoacusia se podrían atribuir al takayasu o tendría que ser un evento aislado pues dependiendo mi punto de vista y la razón por la que yo he pensado en granulomatosis con poliangitis es que justo no se explica como tal por el takayasu y al fin y al cabo pues una mujer joven con los ceancas la afección a nivel de otorrino con los cambios en la tomografía también a nivel de las cendias etmoidales y pues podría correlacionar con una afección limitada de esta enfermedad sin embargo como bien comentó mi compañero José Alberto pues otra opción es que solamente tenga ANCA positivo como se ha descrito en hasta el 6% de los pacientes pero como tal la artritis de takayasu no tendría la explicación para esta afección a este nivel ok hay un comentario aquí Hilda de los ANCA que si los ANCA se han asociado en takayasu en los pacientes que tienen con mal pronóstico de la nefropatía lúpica y cuando tiene ANCA tiene mal pronóstico debo aclarar que toda la revisión tenía referencias no sé yo no las vi porque tengo aquí la franjita de las opciones de apagar el micrófono y apagar el video y eso entonces no aparecieron las referencias no sé si los demás las vieron pero si todas las cosas estaban sustentadas por referencias esto nos deja la lección de que hay que poner las referencias más arriba entonces no sé si quisieran contestar eso de ANCA y si alguien para rematar antes de nuestras conclusiones quiere dar su opinión de si piensan que en realidad es una superposición de arteritis de Takayasu con alguna otra vasculitis aquí dicen que si se podría considerar un síndrome de aortitis por GPA etcétera son libres de discutirlo y si quieren mientras contestar esta pregunta de los ANCA bueno pues con base en la revisión una disculpa por lo de las referencias si la corte del 2020 no hacía hincapié respecto a si tenía otro tipo de afección sobre todo en este caso la compañera a nivel renal lo que tuvimos o la búsqueda dirigida específicamente esto fue lo más actualizado que encontramos y solo se encontró que tenían mayor afección a nivel de la vasculatura coronaria nada más no hemos encontrado o al menos no sabemos si hay esta positividad en los ANCA favorece la presencia de glomerulonefritis o una afección renal algún otro comentario o su opinión sobre el diagnóstico final nada más comentan aquí se podría considerar un síndrome de aortitis por GPA y qué experiencia se tiene con el tiempo de uso del esteroide en el tratamiento de este tipo de artritis de tacayazo bueno respecto a si se puede considerar si podría ser parte del espectro aunque es lo menos frecuente justamente hicimos por parte de nuestro programa académico la revisión de las vasculitis y con su afección a grandes vasos y no sería algo pregúntale en este caso todo indica más por todo lo que ya sustentamos en la bibliografía que la paciente presenta artritis de tacayazo y con mayor probabilidad de tener una superposición con granulomatosis con poliangina y bueno no sé siquiera que contestaron otros lo del glucocortico doctor o le damos la palabra no adelante si lo quieren contestar adelante bueno de aquí de nuestra experiencia con pues tenemos aproximadamente de los últimos después de la pandemia aprecio en 60 pacientes muchos de ellos ya en una fase de remisión y con su tratamiento únicamente inmunosupresor pero los pacientes que tenemos sobre todo con tratamiento glucocorticoide pues si llega a tener cierto o control de enfermedad pero siempre y cuando tengan un tratamiento inmunosupresor a veces no solamente tienen uno sino tienen dos tratamientos inmunosupresores frecuentemente ya vamos a utilizar metotrexato o azatopril de manera computada además del glucocorticoide sí aquí aquí hubo dos preguntas una de Joel Hurtado este la tienes por ahí Hilda si no por aquí 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 tengo una doctor se la leó dice es más frecuente la positividad de ANCA en Takayasu o en Aortitis por GPA y qué estudio de imagen prefieren para valorar actividad en arteritis de Takayasu creo que en la revisión también ya lo comentaron pero pues si quieren contestar estas preguntas bueno respecto a la cuestión de qué estudio preferimos y ya estamos aquí generalmente lo bueno como práctica ya vimos lo mejor es si tiene la posibilidad el paciente de realizárselo realmente le pedimos este estudio y si no generalmente nosotros lo que hacemos en el servicio es si el paciente como vimos tanto la angiorresonancia como la angiotomografía si bien tienen sus diferentes avistas nos suelen ser de utilidad ya que si la paciente se realiza una angiotomografía generalmente lo que hacemos es pedirle posteriormente para si no tiene recurso para el PEP pedimos una angiotomografía o si tiene una angiorresonancia pedimos como control una angiotomografía pero si no alguna vez nos pusieran una opción y ya con lo sustentado sería a lo mejor un PEP respecto a la positividad bueno entendía si la pregunta o entendemos la pregunta respecto a que si era más frecuente granulomatosis con poliangitis anga positivo y afección a grandes vasos pues no sería lo bueno como hacen las revisiones sería lo menos frecuente a pesar de que la granulomatosis con poliangitis pues tiene hasta un 60-80% positividad a anga y por otro lado dentro del espectro de la arteritis de Takayasu con positividad anga o sea lo que les comentábamos es más nada más la relación que se encontró en esta corte importante de pacientes en China donde pues se vio solo esta relación desconozco si hubiera algo específico dirigido a ese término y bueno una última pregunta aquí o de las últimas que están aquí dice que cuando allá en el instituto de cardiología cuando tienen un paciente con diagnóstico indudable de Takayasu le solicitan ANCAS no generalmente no se solicita los estudios son dirigidos realmente en esta paciente se solicitó pues por la clínica que ella tenía este porque al fin y al cabo pues si es un diagnóstico diferencial pero generalmente no se solicitan ANCAS en los pacientes con artritis de Takayasu aquí hay una pregunta de Pamela Hilda que si existiría diferencia en el manejo entre una vasculitis de Takayasu pura versus una superposición con una asociada ANCAS aquí está ya lo encontré claro es una pregunta muy interesante pero todo radica en la afección a órgano blanco si en este caso suponiendo la paciente hubiera presentado o bueno si se presentó y de hecho lo vamos a mencionar la afección cardíaca o la pericarditis que le condicionó un daño importante si tendría que darse un tratamiento con el predominio al tipo de vaso afectado es decir en este caso sospechando que tuviera una superposición por granulomatosis con poliagritis y artritis de Takayasu deberíamos darle prioridad a la afección de órgano blanco en este caso con base en las últimas días del ACR 2021 la terapéutica si viene en esta paciente se implementó que fue con cicloposfamida y dosis altas de ilucuporticoide y si sería bueno aclarar perdón Avish ahorita dices algo si es que quieres agregar algo aclararles que si tenemos casos de superposición de arteritis de Takayasu con granulomatosis con poliangitis digo no es algo tan frecuente compartimos con los amigos del hospital general acuérdense que una sesión del año pasado para aquellos que pasaron de primero al segundo donde comentamos que ellos y nosotros tenemos un caso de superposición de Takayasu y GPA que compartimos con el doctor Luis Felipe Flores Suárez que tratamos y estudiamos en las dos instituciones por ahí tenemos algunos otros casos entonces si es una posibilidad ustedes tengan en cuenta y siempre quédense con esa idea de que escogieron una subespecialidad apasionante en la cual todo puede suceder cualquier cosa puede pasar cualquier cosa se puede superponer te saltan las cosas donde menos lo esperas etc entonces eso lo deben tener siempre en cuenta cuando estén tratando de llegar a un diagnóstico en un paciente si quieren vamos ya las conclusiones porque si no nos van a matar ya nos pasamos de mucho del tiempo ok muchas gracias bueno como conclusiones tenemos que las vasculitis dan sintomatología inespecífica en sus fases precoces por lo que puede ser muy difícil identificar se debe tener un alto índice de sospecha en ciertas circunstancias las vasculitis pueden involucrar diversos tamaños de vasos y la lucha de tacayazo puede ser un diagnóstico y me espera y nos pidió la doctora perdón no da ahí está pues gracias a todos por la participación quisiera darle el micrófono a la doctora Mónica Vázquez nuestra presidenta para que concluya con este tan interesante caso clínico bueno pues muchas gracias extraordinaria coordinación en doctora Hilda Fragoso de verdad es un placer ver este tipo de sesiones gracias estamos encantados maestro de la reumatología mi queridísimo doctor Silveira es un honor haberlo tenido aquí en las sesiones nacionales conjuntas obviamente agradecemos mucho la participación de sus brillantes residentes Avish José Alberto y pues muchas gracias a todos gracias buenas noches extraordinaria sesión muchas gracias Mónica muchísimas gracias a todo el consejo aquí estamos a la orden fue un placer muchas gracias a todos gracias doctor hasta luego buenas noches hasta luego buenas noches adiós buenas noches